A nivel nacional, tanto el trabajo de la construcción como de la empleada doméstica se considera que uno de los más avanzados a nivel de trabajo negro. Justamente nosotros en la Dirección de Inspección Laboral habíamos hecho un informe hace poco tiempo en el cual yo dije que el trabajo en general en Catamarca alcanzaba un 35% de trabajo mal registrado o no registrado. Ya que están recorriendo los comercios, ¿se va a ver también este tema? Porque en el caso de los comercios también hay un alto índice de trabajo negro. En los comercios hay un alto índice, esa es tarea básicamente de la Dirección de Inspección Laboral en la cual estamos recorriendo no solo el tema de los comercios, ustedes sabrán, el tema de las obras de construcción, estamos recorriendo el interior de la provincia y vamos a seguir avanzando para tratar en lo posible de bajar esa tasa del 35% que realmente es muy elevada. ¿Luego el delegado de Nación va a realizar un informe que va a ser remitido al Ministerio de Nación? El delegado está por llegar, va a elevar un informe. Este operativo dura hasta el día 7 de abril, luego se eleva un informe al Ministerio de la Nación.